Hola familia Domex, soy Luis y en el día de hoy quiero mostrarles cómo puedes registrarte a través de nuestra página web. Lo primero es ingresar a nuestra página web www.domex.deo. Una vez dentro, haces clic en Regístrate, que está en la parte superior derecha y luego allí completarás tus datos personales. Recuerda elegir la supulsar más cercana a su dirección de entrega. Así podrás recibir tus paquetes con mayor rapidez. Luego de completar los campos, presiona Registrarme para finalizar el proceso. Ya eres parte de la familia Domex. Recibirás un correo con tu código de membresía y nuestra dirección en Miami.